El director de Espacio Laical debatió en Nueva York el papel de la Iglesia en la llamada transformación de Cuba. Peggy Carranza conversó con él y tiene la información. Cuba está cambiando aunque se ponga en duda. Esta fue la premisa de Roberto Veiga, director de la revista católica Espacio Laical, durante un evento en el centro Billner para estudios occidentales en la ciudad de Nueva York. Según el profesor, durante esta transformación el papel de la Iglesia es de acompañante porque el pueblo quiere que el régimen castrista facilite la transición. ¿Cree usted que la Iglesia representa los intereses del pueblo en Cuba? Yo creo que la Iglesia intenta representar los intereses más genuinos del cubano medio, del cubano más pobre. La Iglesia pretende canalizar las inquietudes de ese cubano. Recientemente la institución católica estuvo en medio de una polémica por realizar un estudio de la diáspora donde el acceso estuvo restringido a blogueros. Veiga defendió esta posición. No fue un evento abierto, fue un evento concebido para invitados que ya han trabajado con la Iglesia a este tema. Que ya han trabajado con la Iglesia a este tema. No era abrir un foro de debate, era un momento superior de un trabajo que ya se viene haciendo conjunto por las personas que participaron ahí. El profesor condenó los arrestos ocurridos durante la visita del Papa Benedicto XVI pero dice que se está avanzando en el tema de la libertad de expresión. Además aclaró que la institución católica y el régimen castrista no son aliados. No hay una alianza entre el gobierno y la Iglesia en Cuba. Hay un respeto, hay un intento de comprensión cada vez mayor y hay un canal de diálogo que se viene construyendo hace más de 30 años, sobre todo en los últimos 20 años. Es un esfuerzo, así es el resultado de un esfuerzo que pretende ayudar al pueblo, que pretende ayudar al pueblo, a la democracia del pueblo. Veiga también dijo que es optimista y que en los próximos años Cuba logrará un nuevo modelo social y político. En Nueva York, Peggy Carranza, Televisión Martí.